Hoy 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 Quisiera detener Tu prisa y tu deber Y curarte Con mi querer de tanta ausencia Cuenta tu corazón Al viento Déjate transcurrir Sin tiempo Si Todo es fugaz Y dura un momento Solo Queda el sentimiento No el dinero ni el poder Déjate en querer Déjate en querer Déjate en querer Calma esta ambición Que para esa Carrera Déjate en querer Que mi voz te espera Como una promesa Del ayer Déjate en querer Déjate en querer Déjate en querer Vuela se vuela Verás que vale la pena Déjate en querer Déjate en querer Déjate en querer Ya no se como hacer Para hacerte entender Que quiero llegar A donde yo quiero estar Déjate en querer Música Paso el momento de hablar Llegó el momento de actuar Déjate en querer Déjate en querer Déjate en querer Y vas a ver lo que te voy a hacer Déjate en querer Y esto se pone bueno Ya vas a ver Déjate en querer Y dámelo Dámelo Dame lo que yo quiero Déjate en querer No puedes estar Todo el día escapando Sin saber Qué hacer Déjate en querer Sube Que yo te quiero A ti Princesa mía Repite Repítelo Que yo te quiero Claro que sí Princesa mía Dejate en querer 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 Alействume Enter Gracias por ver el video.